Un grupo de 16 vecinos de Juan Lacaze que tiempo atrás se habían organizado para realizar la Caravana de la Alegría el Día del Niño vienen trabajando de forma voluntaria y honoraria en la recolección de alimentos y ropa para familias que lo necesitan ante la situación de crisis social que atraviesan. Se han autodenominado Lacasinos en Acción y su eslogan es Ayúdanos a Ayudar. Venimos haciendo diferentes movidas, por ejemplo nosotros también ayudamos con ropa. Lo que hacemos es pedir ropa para poder ayudar, se lava, las compañeras la lavan, la planchan. Lo que hacemos también es ir a supermercados o a comercios locales y allí nos paramos y pedimos una donación. ¿Los artículos, para nombrar un poco ahí los artículos principales que están entregando en los canastas? Bueno, como verás los artículos principales son fideos, polenta, tenemos arroz, tenemos harina, grasa, azúcar, aceite, salsa. Tenemos unos enlatados que, o sea, lo que conseguimos se va a dar, puré de papa, en fin. Tenemos varias cositas como para dar y la canasta es una canasta importante. ¿De qué forma se puede colaborar aquel que esté por ahí viendo, escuchando, con cosas, qué cosas se están necesitando? Mirá, todo nos viene bien. En este momento para llegar a completar las 150 canastas nos estaría faltando aceite, que hoy por hoy, al día de hoy tenemos 90. Queremos llegar a las 150, pero la idea es seguir colaborando y ayudando. Todo el que quiera colaborar se puede comunicar con mi teléfono o después de cualquiera de otros compañeros. El mío es 094-36-1012. Si bien el grupo dispone de una base de datos de unas 150 familias que están en situación de vulnerabilidad, según han podido constatar, hay muchas más en esta situación. Si bien la base es de 150 familias, sabemos que es muchísima más y todos los días nos llevan dos o tres mensajes de familia que en realidad necesitan. O sea que hablamos de que estamos arriba de las 200 familias, sin dudas. Por eso queremos, si bien como meta pusimos 150, la idea es lograr 200 o más. Esta entrega de 150 canastas va a ser una vez. Esta entrega, no, mire, sí, en principio lo pensamos hacer como una meta y dijimos, bueno, por única vez. Pero si la sociedad, que es la que nos está dando una mano para lograr las 150 canastas, sigue colaborando con nosotros, vamos a tratar de seguir haciendo los metas. Esto dure, ¿no? ¿Cómo se los busca en redes sociales? La Casinos en Acción por la Gente, tenemos una página allí. De ahí se pueden contactar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.